El IBEX recupera los 9.400 gracias a la guerra comercial. China y Estados Unidos eliminarán los aranceles adicionales impuestos durante los últimos meses. Dentro del selectivo español, ojo con Arcelor. La ferrera se dispara al calor de esta noticia y pese a entrar en pérdidas. Sus resultados estuvieron en línea con lo esperado por los analistas. Amadeus también ha publicado y sube tras ganar un 12% más. Atención también a Bruselas, que ha rebajado la previsión del PIB español al 1,9% a tres días de las elecciones. En Wall Street, los futuros vienen con una fuerte subida ante ese renovado optimismo comercial. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.